En la unidad de córnea, superficie ocular y reconstrucción del segmento anterior, tratamos las patologías más prevalentes y más complejas relacionadas con la córnea. Entre ellas, disponemos de los últimos avances en las técnicas de trasplante de córnea endotelial, la melar anterior y queratoplastias penetrantes, y mismo disponemos de una unidad completa para el tratamiento del queratocono, tanto desde el punto de vista diagnóstico como del tratamiento mediante anillos intraestromales o técnicas de crosslinking. Recientemente hemos adquirido dispositivos de última tecnología mediante láseres de centosegundos que nos permite optimizar y mejorar los tratamientos tanto del queratocono como las diferentes técnicas de trasplante corneal, proporcionándonos una mayor seguridad y mayor eficiencia en cuanto a sus resultados. Además, efectuamos todas las técnicas necesarias a recomponer, reconstruir el segmento anterior ocular que haya sido previamente dañado por traumatismos, postcirugías, y disponemos de los medios quirúrgicos necesarios para llevar a cabo con buenos resultados dichos problemas patológicos de la superficie y del segmento anterior, como decía. Tratamos cataratas complejas de todo tipo y para ello también nos asistimos del láser de efecto segundo de reciente adquisición.